Nene malo Nene malo Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena cuando yo paso Suena, que suena, que suena de mi correnta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, suena, que 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 suena, Rekalo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, que me correta Lo bailan las rochas, también las chetas